¡Vamos! 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 Te espero muy bien Fui que todo loco no me interesa en mi cama Nunca me quede desolando en el alma Le digo todo Sé que mañana ya no habrá nada Que me tire para atrás No tengo miedos Digo seguro Estoy donde voy a estar Y quiero estar bien Te espero muy bien Te espero muy bien Te espero muy bien Te quiero loco no me interesa en mi cama Nunca me quede desolando en mi cama Quindiéndolo Música 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 Música